Recuerde que desde esta semana usted puede autogestionar vía web una cita para vacunarse contra COVID-19. Tiene que ingresar al sitio vacunacovid.css.sa.cr y desde ahí en adelante seguir los pasos que indica el sistema. Solamente vacuna COVID en este momento y Pérez Celedón va a trabajar con la tercera dosis. Esto es a través de una dirección específica en la página web de la caja y ahí pueden ingresar y sacar la cita durante toda la semana. Se debe sacar el día anterior, eso sí, no se puede sacar cita el mismo día. Las citas se están programando para dos eváis aquí en nuestro cantón. Específicamente vamos a empezar como es un plan piloto para el eváis de San Andrés y el eváis de Villaligia únicamente. Va a estar disponible para la tercera dosis. Como estamos empezando solamente vamos a trabajar con esto mientras se va avanzando. Esto es un proyecto país, igual van a estar las otras áreas de salud. Y además es importante que las personas que pueden acceder al sistema son los que están asegurados e inscritos con los datos actualizados en la institución, en el edu. Las autoridades de salud recordaron que los pasos para que usted saque la cita son muy fáciles. Sí, sería ingresar a la página vacuna COVID, todo seguido, ¿verdad?, punto ccss.ca.cr y ahí le da la opción de agendar cita. Entonces ya ahí el sistema es muy amigable, le va dando instrucciones, va a ingresar el número de identificación, ¿verdad?, que sería el cédula de residencia costarricense. O el extranjero con identificación de la caja, esos son los que pueden y ya después el mismo sistema le va, alguna información va a cargar automáticamente, pero luego van a solicitar ahí, a marcar su fecha y su hora en la que le sirve para presentarse a vacunar. En Pérez Celedón entró en vigencia desde ayer, 7 de marzo.